¿Qué es el bocadillo de sobrasada? Hola. Esto no es un bocadillo de sobrasada normal. No. Este es el bocadillo de sobrasada, que pronto será viral en las redes sociales. No sustituye a las barretas energéticas, ni a los frutos secos, no. Él tiene su propio espacio. Este es el bocadillo de sobrasada oficial de las integrales ferrateras. Miradlo bien, porque pronto no lo veréis. Está buenísimo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues no, no vamos.